Se me vienen al tiro como comunidad, territorio y educación, que son como tres conceptos súper claves porque claro, lo que estás proponiendo, de lo que estás hablando son relaciones muy comunitarias y yo creo que la manera como más eficiente, efectiva, así que se puede usar esa palabra de que para que eso ocurra y ocurra bien y ocurra como sin tanto vicio creo que tiene mucho que ver con los territorios, porque claro, a veces uno dice ya el intercambio y aquí voy a ser yo con la persona que, no sé, vive a 30 kilómetros pero probablemente mi realidad acá, con la realidad de esa persona que vive a 30 kilómetros es súper distinta y uno dice nada, son 30 kilómetros nomás, pero en realidad es distinto porque a 30 kilómetros más allá hay más sequía, acá estoy en el puerto y los recursos son distintos y las necesidades son distintas y cuando estamos vinculados con nuestro vecino o con la persona que cohabita el mismo lugar en el que, el mismo espacio en el que estamos es mucho más fácil estar conscientes de la situación de vida y de recursos y las necesidades que tenemos siempre y cuando estemos comunicados el problema es que cada uno vive en su casa y no habla con su vecino y así es imposible saber qué es lo que pasa con el otro y qué es lo que siente el otro pero si volviésemos a tener esta mirada más de tribu, más de comunidad, más de clan incluso por llamarlo de alguna forma, en la que, por ejemplo, todos nos alimentamos juntos no es que cada casa vela por su propia alimentación, sino estamos todos preocupados de que todos coman, estamos todos preocupados de que cada uno cumpla su rol de trabajo yo creo que se podría aplicar algo como lo que tú estás planteando y al hacerlo, y al desarrollarse personas, y al desarrollarse niñas desde ahí se educan desde ahí y aprenden de esas maneras mhm